Voy a presentar a quienes nos acompañan, en primer lugar, León Gómez Duivas, que es catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Estas son las palabras que me gusta pronunciar porque digamos que es una figura del futuro incierto, la del catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Es doctor en Economía, es doctor en Historia también y si no estoy mal informado también está haciendo un doctorado en Teología. Tenemos también con nosotros a Hidoya Madoza, que es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra y ha estado desarrollando una labor docente en varias universidades en España y fuera de España y ahora enseña en las facultades de Filosofía y de Educación de la Universidad de Salamanca. Es autora de numerosos libros y ha coordinado en total más de 20 libros, muchos artículos, capítulos de libros. Es experta en la Escuela de Salamanca y también le damos a la Universidad de Navarra. Aquí tenemos a Eric Graff, que es doctor en Literatura Española por la Universidad de Virginia. Tiene una amplia experiencia como profesor en diversas universidades en los Estados Unidos, como el College William & Mary, la propia Universidad de Virginia. Y también es, desde luego, un destacado experto en la figura de Juan de Mariana. Entre otras cosas, tradujiste al inglés un artículo de la Derecha del Estado, que es el presidente del Instituto Juan de Mariana, buen conocedor de la figura de Jesuita y que, bueno, no podía acompañarnos, pero que quería también tener este recuerdo para yo. Si os parece bien, podríamos comenzar con una primera intervención por vuestra parte, breve, y luego ya podemos comenzar el diálogo. Así que Eric, y termino, pues... Yo soy yo. Sigan, vamos a ver. Gracias. 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 en lugar de las Nuevas Filipinas, pero no me puedo imaginar, siendo tejano no me puedo imaginar un lugar más prostitioso de ser indicado en la acción de los profesores. Un profesor mío en la Universidad de Virginia, Javier Herrero, que es un canto de paz, siempre decía, Eric, cuando te vayas a una conferencia, puedes comunicar una idea o puedes comunicar de ella. Entonces, voy a intentar una. Y eso es, que quiero dejaros con la idea en la mente de una línea directa, y comprobarle y muy marfable de un duento entre Mariana, Ferranti, Fala Fox y Jefferson. De hecho, Jefferson leyó a los dos. A ver, siendo febantista, si tuviera que elegir un solo texto por Juan Mariana para orientar a los estudiantes, para entender a los estudiantes y a los estudiantes, sería el capítulo 11 del libro séptimo de la historia de España. Allí Mariana empieza a hablar de Carlos Magno y su ascendencia y también habla de Roncesvalles. De hecho, vincula los dos eventos. Son inseparables en su mente. La gran mayoría de los historiadores les da la fecha de 778 a la batalla y luego hay una segunda batalla en 824. Mariana la pone en 801 de la nada. No hay ninguna inspiración histórica para elegir esa fecha. Está colapsando los dos extremos, poniéndolo justo en el medio de esas dos fechas. Y justo después, dice unas semanas, un mes, después de la coronación de Carlos Magno en Roma. Ahora, solemos hablar de Mariana como alguien que aterrizó a la historia. Sí, en muchos aspectos sí, sobre todo la historia más reciente, ¿no?, a su época. Pero hablando de Roncesvalles, todo se vuelve nubloso, ¿no? Y él, por una parte, descarta a los cronicones, a las leyendas de la época medieval. Y dice, mira, hay gente que dice que Bernardo del Carpio es conde de Barcelona, hay gente que dice que es un vascuense leonés, hay gente que dice que es un moro. Todo muy gris ahí, todo muy difícil, ¿no? Pero le atrae la leyenda también. Cita una arenga por parte de Carlos Magno, donde dice, vosotros nobles de Francia, de la patria, utiliza esa palabra. Podría estar hablando a un español, por cierto. Tenéis que recordar que vais conquistando agentes y otras provincias y poniendo leyes. O sea, para, según ese discurso inventado, lo que representa el imperio es el orden sociopolítico, ¿no? Vincula la ascendencia de Carlos Magno con su coronación en Roma. Y esa coronación la describe como algo que depende del todo de la voluntad de los romanos. Los romanos incluso le envían el estándar de Roma y también las llaves de San Pedro antes de que llegue a Roma. Y luego León III le corona y felices y comieron perdices, excepto que luego viene Roncesvalles. Entonces, tenemos en cuestión de meses, en la presentación de Mariana, la ascendencia, el momento más validoso del imperio, de lo que es el temprano, sagrado imperio romano germánico y precisamente su primera caída, su primera falla en términos militares. Y lo asocia con toda esa incertidumbre en torno a Bernardo del Carpio. Entonces, ahí tenemos, no sé si habéis tenido oportunidad de estar en la ponencia anterior de esta tarde, pero aquí tenemos básicamente un conflicto entre la llamada de la tribu, el espíritu de las naciones, en el moro, el catalán, el leonés vascuense versus la justicia. Para Mariana, Carlos Magno en ese momento representaba la justicia y dice que este es el momento más acatado de ese imperio. Al final de ese capítulo, no nos debería sorprender que surge la idea de la libertad. Porque todos deberíamos saber, y si no sabemos, deberíamos enterarnos ya, de que la libertad depende de un estado, un orden social acordado por parte de la ciudadanía y que la mayor amenaza a esa libertad es el nacionalismo. Nacionalismo en el sentido vuestro, en el sentido europeo, no el norteamericano, que es distinto. También problemático, pero es diferente. Dice Mariana, al final de ese capítulo, tú, lector, tienes toda la libertad de hacer tu juicio sobre estos eventos. En ese momento libera al lector, dice que tú tienes que decidir aquí. Y no es casual, porque yo no puedo tirar al lado y decir simplemente aquí está transicionando entre un capítulo y otro. No, para mí, creo que está remarcando la idea de que la libertad, el individuo y el valor que deberíamos poner en el individuo, volviéndole al individuo sagrado, está completamente vinculado y emerge de este momento histórico. Ahora, en el capítulo 26 de la obra magna de Cervantes, Don Quixote está haciendo penitencia en Sierra Morena y no puede decidir entre Roldán y Bernardo del Carpio. Esa misma confusión que vemos en el capítulo 11 del libro séptimo de Mariana surge allí en el corazón de la novela. Y es una novela famosa también por su obsesión con el tema de la libertad. Incluso encontramos casi las mismas palabras en el prólogo de la novela, donde Cervantes dice, tu lector, bajo tu manto matas al rey. Tienes todo el derecho en tu propia casa, en tu espacio privado de juzgar y puedes libremente decir lo que quieras acerca de las páginas siguientes. Entonces, yo veo una, y es más, esa cuestión de si Bernardo del Carpio es moro, la etnicidad o la raza, como diríamos en Estados Unidos, entra en Sierra Morena también. Porque Don Quixote, la ansiedad que tiene Don Quixote es que Angélica, la enamorada de Roldán, ha dormido con el moro medoro. Entonces, tienes ahí el problema del mestizaje, que para mí lo asocio con la locura de Don Quixote. Ese es el Don Quixote loco, mientras si rebobinamos y volvemos al capítulo 25, vemos a Don Quixote sano, que sabe perfectamente bien que Dulcinea es una morisca y no le molesta. Dice que debería ser la princesa del universo. Entonces, ahí, incertidumbre nacional, el racismo y también el problema de Ron Ceballos, optar entre Roldán y Bernardo del Carpio. Si aventamos 50 años en la novela de Palafox, la conquista de la China, tenemos exactamente el mismo dilema. Describe al héroe chino, Palopelipaoban, un virrey de una provincia al lado de la provincia central de la obra. En primer lugar, en el capítulo 12, la describe como el Bernardo del Carpio de los chinos. En el capítulo 15, lo describe como el Roldán de los chinos. Es una bandera roja enorme diciendo que lo que estoy escribiendo es una novela en la tradición de Cervantes y derivante de ese capítulo famoso de Mariana. La raza entra en el capítulo siguiente. Doscientos negros aparecen, esclavos, fugitivos de Macao. Y tienen una función decisiva en la novela, en la cual optan por la civilización en contra de la barbarie. Si yo veo una conectividad, no solamente a gente leyendo, veo a gente entendiendo a los escritores anteriores. Y esa línea se puede conectar muy fácilmente con Jefferson. Jefferson, el arquitecto de la democracia y el demócrata de la arquitectura. Esa es la frase que utilizó Borges para escribir a Jefferson. Tiene una carta famosa, he pasado el tiempo, me queda... Tiene una carta muy famosa desde París a su mejor amigo James Madison. El 1 de septiembre de 1785. Dos años antes que el Congreso Constitucional en Estados Unidos. Y esta carta es tan famosa que tiene un título ahora. Se llaman Libros para un estadista. Y en esa carta figuran el libro de Mariana, la historia de España, y también la conquista de la China, de Paula Fox. ¿A dónde voy? Toda la teoría monetaria de Paula Fox, por cierto, yo insistiría que la teoría monetaria de Paula Fox, heredada de Mariana, pero expandida, entra en la obra magna de Jefferson, las notas sobre el estado de Virginia en las cuestiones 21 y 22. Y toda una meditación sobre el dólar español. La plata. La plata es la única salvación de la nueva república porque le va a proporcionar sanidad fiscal y va a estabilizar la economía, frenar la inflación. También todo el tema del mestizaje en Paula Fox y en Mariana y en Cervantes se ve en toda la obra, en la obra magna, la cuestión 6 en particular de Cervantes. Y es tan, no voy a aburrirles más, pero es tan técnica la presentación de Jefferson que estoy convencido que nos está señalando que ha leído detalladamente a Paula Fox, ha entendido a Paula Fox y ha leído detalladamente a Cervantes también. Y todo eso debido a Mariana, a mi modo de ver. La salida del laberinto, de la dificultad, la contradicción del fundador de la democracia siendo esclavista, esa salida la encuentra en el imperio español. Típicamente nos enseña a Jefferson como un anglófilo, francófilo, obsesionado con Locke, Bacon, Newton, Montesquieu, etcétera. Bien, todo eso está allí, no estoy diciendo que no. Pero en la última fase de su vida, gira hacia el imperio español. Cuando vuelve de París, arrasa a Monticello, su casa, le da la vuelta 180 grados para mirar hacia el oeste, hacia Luisiana, gobernada por un español, hacia mi provincia, las Nuevas Filipinas. Está anticipando una fusión con el imperio español como la mejor manera de imponer mestizaje y todos los demás valores aquí también. respeto por la justicia, mestizaje, la ruta de la plata, el dólar. Ve muchas soluciones emanándose del imperio español. Entonces, Mariana, Cervantes, Badafox, Jefferson, línea directa, influencia obvia a mi modo de ver, me queda por convencer a muchos colegas, y agregaría a Tocqueville. Tocqueville, como mayor estudiante de Jefferson, es influenciado por esos tres escolásticos españoles también. Y lo dejo ahí. Gracias. Desde luego, es una idea, pero es una idea muy poderosa, ¿no? Esta línea que hay desde Juan de Mariana hasta Jefferson, que es, bueno, pues, digamos, el espíritu de la mayor democracia de la historia que es los Estados Unidos, pasando por Cervantes y por Palafox. ¿Puedo agregar? Sí, hombre, claro, ¿cómo no? Estamos en una crisis, no exactamente como la vuestra, pero parecida. Acaban de quitar una estatua de Jefferson de un tribunal en el estado de Nueva York. Estamos polarizándonos de manera física en Estados Unidos últimamente. Y tiene todo que ver con un tipo de revisionismo historicista allí. Y Jefferson, quiero subrayar, Jefferson no era racista. En las notas sobre el estado de Virginia ves claramente que esta gente tiene que ser libre. Y explica su propia postura y explica la lógica que prefiere que adoptemos en el futuro del país. Y arrasando eso nos estamos básicamente suicidando en el proceso. Y solo quiero subrayar que Jefferson es por mucho el más inteligente de los fundadores. Por mucho. O sea, si queremos hablar de la influencia de Mariana Levantes y Palafox en Jefferson, estamos hablando de la influencia de genios escolásticos en el genio fundador de mi país. Y por mucho. No hay comparación. Este es un Da Vinci. Es nuestro Da Vinci. Solo quería remarcar eso, lo siento. Muy bien. Muchas gracias, Erick. Idoya, ¿de qué nos vas a hablar hoy sobre Mariana? Está activada, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante. En realidad, dado que la parte más conocida de Juan de Mariana son sus aportaciones a lo que es la teoría política, ¿no? El Tratado del Rey en la institución real y, bueno, sus doctrinas económicas. Yo he estado trabajando durante un tiempo el vínculo antropológico que tiene la relación del ser humano con los bienes. Entonces, he querido, es profeso, abordar un diálogo de Mariana, el de muerte, inmortalidad y ánima, sobre la muerte y la inmortalidad del alma, donde de manera dialogada, un poco recuperando esos diálogos humanistas, donde un grupo de amigos, después de una comida preparado por uno de ellos, van paseando, ¿no? A medida que van desarrollando un diálogo de fuerte contenido filosófico y van reflexionando sobre las cosas más interesantes de la vida. Me gustó mucho este diálogo por dos motivos. Uno, porque comienzan atacando al Estado, al gobierno de turno, cosa que es bastante, yo creo que bastante hispano. Y la segunda se plantea y lo justifica, ¿no? Desde la altura de los tiempos, es decir, cuando uno ya entra en una edad y se propone revisar las cosas que merecen la pena, ¿no? Que es cuando uno mira de cara a la muerte y dice, y de estos afanes humanos, ¿no? De estas apariencias humanas con las que vivimos todos los días, ¿qué es lo que podemos concluir? Hay un tema que me parece que hace Mariana un gran autor escolástico en la línea de la Escuela de Salamanca y de otros grandes precedentes, como por ejemplo su maestro Mancia. Y es que lo propio del ser humano es meter la cabeza en aquello que tiene delante. Meter la cabeza significa, como hizo Francisco de Vitoria, hay que abordar el problema de la guerra. Vamos a racionalizar la guerra, es decir, vamos a meter justicia antes, durante y después el conflicto bélico. Vamos a meter cabeza en lo que es la ordenación de los asuntos humanos, meter cabeza es estructurarlo buscando el bien común. Porque el gran riesgo de todos los seres humanos, de todas las épocas, y aquí no hay ninguna diferencia entre el siglo XVI, XVII y XXI, el gran problema es cuando dejamos de ordenar las acciones, dejamos de ordenar no solo las acciones individuales, sino también las acciones colectivas, las dejamos de ordenar conforme a la razón, no la razón tecnológica, sino una razón humana, una razón vital, una razón enriquecida con una concepción de la trascendencia, dejamos de ordenarlas según ese orden y entonces los dejamos llevar por los vaivenes emocionales, por ideas mal asentadas que tienen más de adhesión ciega que otra cosa. En concreto, el diálogo comienza, es muy divertido porque comienza de una manera muy descriptiva del paseo, de los interlocutores, es muy biográfico ese diálogo, me gusta porque es muy biográfico, pero además comienza a modo cartesiano, es decir, los seres humanos habitualmente nos guiamos por creencias porque no podemos demostrar racionalmente todo, al final tenemos que fiarnos del lechero, de lo que hay dentro del tetrabric, en mi caso, o del bote de cristal, es leche, es decir, muchas veces lo normal es fiarnos, es decir, vivir de creencias, las creencias son necesarias para un orden humano, pero hay momentos en que hay que abandonar las creencias y buscar conocimientos ciertos, dice Mariana. Obviamente Mariana no lo hace buscando una certeza nosológica o de teoría del conocimiento como la que hace Descartes, él está buscando algo más importante, una certeza moral, es decir, la razón que se mete a profundizar para no solamente quitar fuera esas creencias útiles para la vida, sino sobre todo poder descartar aquellas otras creencias que son maliciosas, que son las que nos apartan del camino que debería vivir el ser humano si llevara una vida ordenada por esa razón. Hablo de razón enriquecida, o sea, los escolásticos no han restringido la razón para hacerla solamente una facultad lógica, instrumental, etcétera, una razón en sentido amplio. Y entonces, desde ese diálogo va analizando todo, es decir, y va señalando que muchas veces nos perdemos en los medios que estamos persiguiendo, nos perdemos en esa búsqueda de honores, nos perdemos en la búsqueda de riquezas, nos perdemos en la búsqueda de reconocimiento social, nos perdemos en la búsqueda de complacencias, cuando como seres humanos, como imágenes de Dios, como parte de una familia, tenemos muy claro que la vida que, como decía, perdón, soy Navarra, San Francisco Javier, la vida que no entregamos la perdemos. Entonces, es muy bonito el diálogo. Obviamente, el contenido es obra de un autor escolástico, es decir, los diálogos tienen detrás todas las disquisiciones escolásticas, pero de una manera muy accesible, muy fácil de llevar, hay muy poquitas referencias, Santo Tomás está ahí, todos los padres de la iglesia están ahí metidos, pero es una forma muy coloquial de hacernos llegar de una manera más difusiva, no tan académica o preparada para académicos, más difusiva. Una de las que creo que son las aportaciones más interesantes de la Escuela de Salamanca, en particular y de la Escolástica Ibérica en general. Es decir, es el esfuerzo para meter la cabeza en el mundo que estamos viviendo, para intentar entenderlo y después organizar la vida compartida con criterios racionales. En ese sentido, ¿cómo se abordan los bienes? Claro, los bienes son necesarios. Mariana en este punto dice que sin dinero no puede haber una comunidad, o sea, no puede haber un reino, es decir, construimos lo común también compartiendo no solamente una acción compartida, sino sobre todo esos instrumentos de comunicación que es el dinero, que son el mercado y otras instituciones que conforman o que institucionalizan esas relaciones. Me parece que al modo como en el ser individual estabilizamos la acción mediante hábitos, esperamos que sean virtudes, sean hábitos que nos lleven en la buena dirección, también se estabiliza la vida compartida en forma de instituciones. Entonces, poner la cabeza significa entender entender cuál es la dinámica de la sociedad en la que vivimos y, sobre todo, reorientarla para que cumpla el fin de vida. Porque si el dinero y los bienes son necesarios para que haya una comunidad organizada, para que esa comunidad organizada pueda vivir según criterios humanos, también puede ser el fondo del saco donde acabemos destruyendo no solamente a la misma comunidad, sino también las vidas de quienes van a padecer una codicia de los bienes por parte de unos pocos, pero también que van a hacer perderse la propia comunidad. Entonces, esto que hemos encontrado en los tratados tan interesantes de Soto, como el tratado sobre los pobres de Soto o en las reelecciones de Vitoria, nos lo encontramos en Mariana de una manera dialogante, muy fresca y, al mismo tiempo, con una mirada que da la edad y que señala mucho de la banalidad que tiene el mundo. Es curioso que justo el libro donde se incluyen estos diálogos es un libro que, en el momento que salió, el rey mandó comprar todos, o sea, quedarse con todos los ejemplares y someterlo a importantes restricciones. No le molestaba tanto que señalara que muchos de los afanes fueran vanagloria, sino más bien el tratado del Bellón, que era el que realmente, y son palabras de Mariana, que es una forma de empobrecer y de, habla de, o sea, habla en los mismos términos como si se pusiera un impuesto injusto, ¿no? Y esa es una forma de debilitar y de matar de hambre a la población por la que deberíamos estar buscando el bien común si fuésemos los responsables de la comunidad. Me parecía que era un interesante complemento donde se ve a un Mariana que ha recogido gran parte del planteamiento de la Escolástica Española o la Escolástica Ibérica, porque no podemos tampoco hacer demasiados límites. Yo creo que ahí hay un proyecto compartido, si era un proyecto compartido en la Edad Media, también lo es en estos siglos, de meter la cabeza y de desarrollar racionalmente todos los saberes que estén a nuestra mano, pero al mismo tiempo también se ve ese espíritu que había introducido el humanismo y que queda claro en algunas de las afirmaciones del diálogo, ¿no? Perdón. Sí, bueno, gracias. La verdad es que has utilizado la palabra interesante, a mí me parece apasionante, tengo que decirlo, porque yo esta pequeña obra no la he leído, que he leído bastante de Mariana, y tanto por la forma como por el contenido me parece realmente apasionante, y además de una actualidad total, ¿no? Esta búsqueda de una razón humana y de alertar los peligros, de dejarse llevar por las emociones, es que parece que estamos hablando del año 2024, ¿no? León, no sé si tienes... Buenas tardes, y pues nada, un gusto estar aquí. Yo no voy a hacer caso a tu maestro, profesor, Erick, y no voy a hacer lo que habéis conseguido vosotros, que es expresar muy bien una idea. Yo venía a proponer varias ideas, deslavazadas o no, y me las he tenido que apuntar para yo mismo no perderme. Yo pensaba proponer unas sugerencias menos académicas, más de difusión de estas ideas que hoy estamos tratando a propósito de Mariana, hasta difusión en el sentido más material de decirles que hoy en el mundo sale un muy interesante entrevista, así, reportaje sobre este evento y sobre Juan de Mariana. Pensaba también hablar difusión en el sentido de recomendar los dos libros que ha editado el Instituto Juan de Mariana, el de Monetae y el de Reye, que tratan de esos temas que hoy van... Bueno, ya los ha anunciado Manuel, y luego, pues, los temas de economía. Tenemos a Rogelio Fernández y a Francisco Cabrillo. En las presentaciones de esos libros, que con José Carlos hemos estado en varios foros, pues, ahí se ha hablado de todo este tema de la moneda como impuesto injusto, la defensa de la propiedad privada, o la insistencia en poner los límites al poder político. Entonces, yo quería un poco, pues, pasar por otros aspectos, que además es la idea que tenemos, ¿no?, en esta mesa, que aquí se han tocado dos aspectos de los que no se suele hablar cuando se toca a Juan de Mariana. Pues, para conmemorar el centenario de esa muy longeva vida que pensaba también Erick, que casi la vida de Juan de Mariana es casi una novela en sí misma. Vamos a verlo, ¿no? Y justamente leía en algún artículo comentando este diálogo de morte et inmortalitate, que casualidad hizo ya, leía esta presentación de Mariana. Mariana, además de filósofo y teólogo, era un humanista y un filólogo que militaba en las filas del llamado neumanismo tridentino, con una arrecia formación clásica adquirida a base de una asidua lectura de los autores latinos, y luego hablaré un poquitísimo de Alcalá de Henares y Pedro, seguro que luego hace alguna referencia a este tema del humanismo. Nuestro autor era, además, escriturista e historiador, y si se nos apura un poco, hasta poeta, o al menos versificador. Ha hecho mucha gracia esta definición más diferente. Entonces, yo había anotado cinco ideas, que ni siquiera las voy a explicar, o cuatro, no tantas, sino simplemente enunciarlas y luego, si quieres, volvemos sobre ellas o lo que sea. Primero, era hablar de la movilidad social en la España del siglo de oro, mucho más fluida de lo que se nos ha dicho en todas las interpretaciones de la historia. Un señor que nace en Talavera de la Reina y que es hijo ilegítimo de un arcediano, y que, sin embargo, vamos a ver hasta dónde llega en su vida. Claro, para entender todo esto, y voy a hacer otra publicidad, he estado repasando las actas de un congreso que hubo en Talavera hace unos cinco o seis o más años, que está aquí José Luis Pozo, que organizaron con mucho entusiasmo unos profesores de instituto de aquella ciudad, y valga todo mi reconocimiento para esta profesión tan importante, que estuvisteis tratando, yo creo que sobre todo, José Luis, sobre este tema del análisis de la circunstancia histórica, comprenderla. Claro, esto de la movilidad social se entendía en un clérigo, pues en una España y en una Europa, que ahora hablaremos lógicamente cristiana y lógicamente preocupada por el hecho religioso. Bueno, pues hablar de esa historia que vivió Mariana, que le lleva, estaba hablando un poco de toda esa vida novelística, a ingresar en la Compañía de Jesús, a viajar a Roma, ser profesor en el Colegio Romano, luego diré otra cosa sobre esto, estar en Sicilia, estar en París, y también veremos cuando la matanza de San Bartolomé, de regresar a España, escribir una importantísima historia de España y meterse en el lío con la moneda de Bellón, y seguir todavía escribiendo y seguir siendo consultor de la Inquisición Española, un personaje que es conocido, está en esa supuesta mitología de Mariana con la Revolución Francesa, pero lo que sí está su nombre es en la biblioteca de Santa Genoveva de la Sorbona, frente al Panteón Mariana, se lo pone ahí, y su nombre llega a los Estados Unidos. Y dos, repito, que esto es una cosa muy interesante de aquí. Hay una persona, un compañero de la universidad, que me apetece mencionarlo, Ángel Fernández, que estudió en relación con Adams, con otro de los grandes fundadores. La segunda idea es que no estuvo en Salamanca, que Juan de Mariana estudió en Alcalá de Henares. Esto está muy bien, y yo, si tuviéramos tiempo, le diría a Idoia que hablásemos cómo es posible que hablemos de la escuela de Salamanca en un Juan de Mariana que estudia en Alcalá, que era una universidad fundada por un franciscano, junto al grandísimo convento de San Diego, origen de la ciudad de San Diego, de California, y todo el tema del nominalismo, las cátedras de nominales. Esto, hay otro libro de José Barrientos, que tiene ese libro sobre el repertorio de moral económica. Y en la introducción explica muy bien algo que yo no soy capaz de explicárselo también, sobre cómo va cambiando la sustitución del comentario a las sentencias por la suma de Santo Tomás, que esto es un momento crítico importantísimo que hace Francisco de Vitoria, y que dentro de tres años, o dos, vamos a celebrar el centenario de su docencia en Salamanca. Y claro, esto nos lleva a hablar de esa escuela ibérica que un poco ha mencionado Idoia, porque realmente Salamanca es el núcleo fundacional, pero esto trasciende primero a Coimbra y luego a todas las universidades americanas. Y volviendo a los estudios de teología, el gran visitador que racionaliza esa enseñanza que había hecho, que había iniciado Francisco de Vitoria, es Diego de Covarrubias, que también lo tenemos como uno de los organizadores, el pequeñito centro de Diego de Covarrubias, de este acto, pues eso fue una aportación más bien institucional, del que luego sería obispo y presidente del Consejo de Estado, con Felipe II. Quería saltar ahora a su estancia en el Colegio Romano, en los jesuitas, donde enseñó Sagrada Escritura. Fue profesor, por ejemplo, de Roberto Belarmino. No he podido averiguar más cosas de esa enseñanza, pero la verdad es que, Mariana, donde luego se especializa es en la enseñanza de la escritura, y donde le contratan, por ejemplo, para revisar la Biblia políglota, que se había iniciado antes, el primer lugar donde verdaderamente se intentó, o se inició ese gran proyecto editorial fue en Alcalá de Henares. Esto seguro que lo conocerán mejor que yo, porque ahora no tengo el dato exacto, porque la primera Biblia políglota o que se edita no es esa, pero no es esa porque este proyecto español tarda mucho en hacerse. Pero es el primero que se inicia. Aunque esto de las fechas de las ediciones, pues claro, luego tiene su importancia. Mariana está en todo este tema. Y su vida final, un poco recluido en Toledo y escondiéndose, o evitando esa publicidad que tuvo, estuvo relacionada con trabajos de este tipo. De esa estancia en Roma, decía antes que pasó a Francia, Francia estuvo entre 1569 y 1574, en un sitio que se llama el Colegio Claremont de la compañía, que ahora mismo es un instituto, como es el instituto donde estuvo el Colegio Imperial de Madrid, que también, y tantísimos colegios o universidades, que ya fueron los colegios de la, que quería decir, como tantísimos institutos de enseñanza media o universidades que habían sido, previamente digo, colegios de la compañía antes de la expulsión. El Colegio Claremont, pues es eso. También a lo mejor gracias a eso se han conservado. Y digo que allí vivió ese momento. Rogelio Fernández, que no sé si ha llegado ya, que luego participará en la segunda mesa, dice, su brillante paso por las aulas parisinas coincidió con uno de los episodios más cruentos de intolerancia religiosa que tuvo lugar en Europa a finales del siglo XVI, la conocida Matanza de San Bartolomé. Este episodio debe influir en el jesuita respecto a su actitud en torno al tiranicidio, como en su cerrada posición acerca de la importancia de la unidad religiosa. De esto se podría hablar mucho. También, sin ser especialista, como veo aquí, a algún profesor doctor sobre la Inquisición, yo me atrevo a decir que en esa noche en París, que murieron, bueno, ya digo, no conozco los datos de las fechas, 3.000, 4.000 personas, leía que en Francia pudieron morir entre 10.000 y 40.000. Yo me atrevería a decir que no hubo tantas ejecuciones reales en la historia de la Inquisición española durante los 300 o 400 años que hubo, como en esa semana, ¿no? También por poner la historia en sus sitios, como esa semana en París. Y termino con el discurso de las cosas de la compañía, porque es que resulta que Mariana, todavía encerrado en Toledo, se dedica a escribir un libro que se trató en esa jornada por el profesor José Luis Villacañas, en esa jornada de Talavera, que yo no sé si es el discurso sobre las cosas de la compañía o sobre las enfermedades de la compañía, las enfermedades, pero es que Villacañas dice cosas, o yo me he parecido escuchar cosas, pero es más conocido por esto, ¿no? Lo debió escribir antes de 1610 porque fue requisado junto con todos estos otros textos, pero se publicó en Burdeos, no sé por qué razón, en 1625 ya era conocido. Y me he encontrado con alguna referencia, y ya casi termino, a este discurso en una conferencia que dio Jesús Huerta de Soto en Toledo, en uno de los actos que junto al Instituto Juan de Mariana celebrábamos, en este caso fue el centenario de su nacimiento, porque como vivió muchos años, hemos celebrado en poco tiempo su nacimiento y su muerte, que es lo que ahora nos convoca. Pues dice Jesús, y que está también por aquí un compañero, Cristóbal Matarán, que también lo está estudiando, esto sobre cómo el orden espontáneo es mejor a la hora de organizar también las instituciones. Mariana parece ser que se queja, y esto es lo que en esa conferencia, el lluvio de Talavera, explica Villacañas, del giro que da la compañía en un momento en el que los generales pasan a no ser ya españoles, cuál es el papado, esto ya sería hablar de geoestrategia y de geopolítica, el papado quiere que la compañía se desespañolice, también hay un problema del ejercicio de la autoridad, Mariana se queja de excesivamente centralista, de que no se escucha a los provinciales, cómo funcionan las congregaciones. Bueno, es todo un tema interesante del que tampoco puedo hablarles con propiedad de no haberlo estudiado, pero me gustan algunas lecturas sobre cómo habla del paso de la inspiración, esto en el texto de Mariana, a la especulación, la prudencia o la necesidad, que estaba viviendo esa orden que lógicamente estaba terminando de asentarse. Muy bien, pues todas estas, este jaleo de ideas era lo que quería haber propuesto aquí. Muy bien, muchas gracias, León. Bueno, has mencionado al profesor Huerta de Soto y a esta idea de las instituciones desde un punto de vista evolutivo. Lo cierto es que el dinero, que es una institución que también has mencionado tú, Hidoya, él no da esta explicación. De hecho, él parte de Aristóteles y plantea el dinero como una institución, digamos que creada, de forma más o menos concertada y demás. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Universidad de Alcalá. ¿Qué nos puedes decir? Porque hablamos de la Escuela de Salamanca, es casi un nombre, bueno, digamos que unifica una realidad bastante más compleja y en la que hay varias universidades, no solo la de Salamanca y desde luego la Universidad de Alcalá. ¿Qué nos puedes decir sobre ella? Vale, me la has puesto fácil. Bueno, en primer lugar, yo lo que quería comentar es, tenemos que cambiar mucho la mentalidad para entender ese juego, vamos a hablar de juego, ese juego entre lo común y lo propio que hay entre los pensadores. Es decir, como el profesor José Barrientos García, en sus trabajos, tanto sobre el Fray Luis como el de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca señala, se peleaban por la Cátedra de Prima, se peleaban por la Cátedra de Víspera, se peleaban por puestos concretos y eso es muy humano, pero cuando un teólogo o un canonista está haciendo ciencia, no hay nacionalidades, no hay disciplinas, no hay ni siquiera tradiciones en el sentido de que están trabajando, buscando cómo se puede conocer y se leen a los nominalistas, a los escotistas, a los franciscanos, a los agustinos, a los dominicos, a Aristóteles, a los romanos, es decir, buscan ir más allá de lo particular, buscando la verdad, porque lo que es muy empobrecedor es cuando yo quiero que la verdad se amolde a mi mentalidad, mi escuela, mi tradición. Yo creo que eso es lo menos escolástico y lo menos intelectual que hay, es decir, lo que hay, decían, somos enanos a hombros de gigantes, es que la intención es vamos a colectivamente buscar cada vez entender más la realidad, del conocimiento de la sociedad y lo hacemos entre todos. Hay tradiciones, porque obviamente aprendemos con una escuela, es decir, siempre aprendemos en una comunidad que tiene una tradición, que tiene unos referentes y que hace las cosas de una determinada manera, pero eso es un punto de partida, el ser humano no tiene una determinación causal, tiene más bien, al contrario, obramos haciendo de los medios por fines, es decir, el punto de partida que yo tengo es un medio con el que busco y en ese buscar yo creo que hay que ver en esos autores una búsqueda de universalidad. Si cogemos cualquier bibliografía de cualquiera de estos autores, leen a teólogos, leen a médicos, medievales, árabes, judíos, protestantes, católicos, pretrenditinos, es decir, lo leen todo, porque lo que están buscando es justo esas esquirlas de inteligibilidad que podemos arrancar a la realidad, tanto la realidad del mundo como la realidad de la vida humana individual y colectiva como la realidad de nuestro origen y nuestro destino que es trascendente. Entonces, no se preocupaban mucho tanto por si viene de una escuela o de una universidad o viene de otra, aunque hay aquí también un pequeño truco y es que con quien estudia en Alcalá es con Mancio de Corpus Christi que se había formado en Salamanca de la mano de Vitoria y de Soto. Quiero decir, también ahí está una presencia salmantina, nos salvamos la presencia salmantina. Y has mencionado otro tema, no sé si puedo qué es, ¿por qué es tan importante el cambio de manual, el pasar de las sentencias de Pedro Lombardo a la Suma Teológica de Santo Tomás? Es importante porque Tomás de Aquino le da una estructura al estudio de la teología mucho más coherente o mucho más inteligible, no, inteligible no es una buena palabra, pero mucho más coherente o mucho más cerrada que el que tenía el comentario de Pedro, perdón, el texto de Pedro Lombardo, las sentencias de Pedro Lombardo que no dejaban de ser un texto medieval donde al final estaban puestas tesis a favor, tesis en contra y que el profesor que lo explicara adivinara o aventurara una respuesta. En Tomás de Aquino nos encontramos un orden mucho más coherente y mucho más estructurado porque ha incorporado de una manera mucho más plena también la obra de Aristóteles que le permite sobre todo, y yo diría que este es uno de los elementos fundamentales, dar una estructura inteligible muy, muy sólida a lo que es la acción humana. Entonces, toda la segunda parte de la Soma Teológica de Tomás de Aquino empieza con el fin que el ser humano busca, los actos, los hábitos, las virtudes, los pecados, la afectividad, las leyes, es decir, toda esa estructura de la segunda parte de la Soma es una estructura del obrar humano y es la estructura de cuál es la misión del ser humano en el mundo y también es la estructura donde podemos incorporar los tratados de ley, los tratados de la justicia que en las sentencias de Pedro Lombardo se metían como, perdón por la expresión, como un chorizo cuando hablaban de que hay que restituir antes de conseguir la, 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 del perdón de los pecados, ¿no? Hay que restituir, bueno, ahí metían todo el tema de la justicia en la suma teológica está muy bien incorporado a los principios de la acción humana y sobre todo las, el por qué obramos, es decir, las normas internas que son las virtudes y las normas externas que son las leyes, ¿no? Entonces, sí, déjame que añada y los precios, claro, y los cambios, todo eso encaja perfectamente y por eso cuando Francisco de Vitoria hace esos primeros comentarios puede hablar de economía y luego poder hablar de política así. Está mucho más estructural. La pregunta es, la pregunta es, eh, a ver, ¿sobre Alcalá o no he entendido muy bien la pregunta de qué partimos? He preguntado por Alcalá, pero, sí, efectivamente. Bueno, pienso en Alcalá como cervantista, pienso en el origen intelectual de la novela. Todo el círculo intelectual de Cervantes viene de aquí, viene de Alcalá. Y sí, cuando pienso en Salamanca, pienso en, probablemente el autor es Mendoza, a mi modo de ver, de Lazarillo. Lazarillo se sitúa allí. Yo creo que subestimamos mucho la importancia de la novela como ya una institución propia de la escuela de Salamanca, de estos neos escolásticos. es parte de su producción intelectual y es parte cada vez más importante a lo largo de este periodo. Cuanto más acercamos al final, yo creo que Pada Fox dedicó 15 años de su vida puliendo, trabajando esa obra. Sé que le pintaron delante de la historia sagrada, pero esta fue su bebé, su obra magna allí al lado de su cadáver al final de su vida. Se estaba trabajándolo siempre. Entonces, yo creo que la novela pasando por Salamanca y Alcalá como una institución que llega a realmente influenciar en los cimientos jurispolíticos, jurispurenciales de Estados Unidos se subestima radicalmente. Yo quería preguntaros, mi intención es que terminemos a las 7 para dar tiempo a que os toméis un café, os apuntéis a la cena, etcétera, pero quería preguntaros, quería pediros que me diéseis algunas palabras sobre la historia de España de Juan de Mariana. No sé quién quiere empezar, tú quizás. ¿Qué? Pues voy a decir muy rapidísimamente algo que hemos mencionado ya de alguna manera que es la difusión del pensamiento de Mariana fuera de España, un señor con éxito, pues, no tan lejos como en los Estados Unidos sino por toda Europa, ese libro se leyó muchísimo. Lo que yo conozco, vengo de una facultad de historia y tendría que decir algo sobre sobre la propia historiografía, pero ahora tendría que haberme leído antes, pero lo que sí conozco es las citas que hace Hugo Grocio de la historia de España en dos libros que son tan importantes en el siglo XVII, que es el sobre el derecho de la guerra y de la paz, que los estudió Adam Smith en Glasgow, llegaron a los escoceses y por toda la Europa central eran conocidos, Pufendorf, bueno, pues, para poner ejemplos, quizás en este caso no sea hablar así de grandísimos conceptos, pero poniendo ejemplos de situaciones concretas de las que está Grocio planteando en relación con lo que sería el inicio de los derechos de gente, del derecho internacional, que usa también mucho a Francisco de Vitoria, pues, hay muchas citas de Juan de Mariana de situaciones concretas de esa historia de España que se la leyó, o sea, les interesaba la historia de España porque España era el gran imperio y están ahí como testimonio de que a Mariana le leyó Grocio, le citó Grocio y allá donde fue el libro de Grocio todos leyeron Mariana en los índices abajo la historia de Rebus, ese dato. Bueno, yo solamente una cosa muy breve porque no he trabajado tanto la historia como otros textos de Mariana, pero hay una cosa que quiero compartir con ustedes. A pesar de todo lo que supuso de Barapalo a su, bueno, a su, a su, no sé, a su honra y a su merecida, merecida, merecido crédito, ¿no?, en el, en la academia y en el ámbito también intelectual, porque, claro, era uno de los grandes, había sido reconocido como uno de los grandes, una de las mentes más brillantes que a pesar de su origen humilde se lo llevan a Roma tan joven para que sea profesor de teología, es decir, era, debía ser una persona extraordinaria, entonces, que en ese momento le sometan a semejante trance, ¿no?, de manera que él incluso se queja, a ver, tengo setenta y tantos años, he entregado más de cincuenta años de mi vida a buscar el bien común y la verdad que estáis haciendo conmigo, ¿no?, que es lo que pretendéis, o sea, se queja y con, yo creo, con mucho motivo, aprovecha ese impas para seguir trabajando, para reeditar la historia, para que en lugar de veinte libros tenga veinticinco y luego treinta, es decir, en el fondo, lo que vemos en Mariana es que cuando uno está haciendo las cosas, las hace porque busca la verdad y luego busca compartirla con todo aquel que quiera escucharla, pero no lo hace para aquellos que la van a escuchar, la hace con una mirada de trascendencia que yo creo que hoy en día es muy de subrayar e incluso de incorporar, ¿no?, hoy en día que estamos quizás tan cegados, ¿no?, por la inmediatez, por procesos que son mucho más técnicos y cortoplacistas, ¿no?, esta idea de esforzarnos para que nuestra vida tenga sentido porque la he entregado haciendo algo que va a quedar ahí, ¿no? Sí, no sé si quieres decir algo, Eric. Sí, yo cité un solo ejemplo de un capítulo muy importante para un episodio muy importante en Cerrantes, pero hay múltiples, hay múltiples. Otro aspecto interesante de la historia de España es que se puede ver ahí su primer interés en la política monetaria. Hay, cuando está investigando la transición entre Pedro I, el cruel, y quien es, Enrique II, el caballero, se entera, tiene una visión, esto va a sonar a herejía, supongo, pero tiene una visión keynesiana del mundo como una rivalidad entre distintos regímenes monetarios. Dice que Pedro I, y esto es también cuando empieza a investigar la historia de manera arqueológica, o sea, ha hecho algún tipo de proceso metalúrgico aquí para descubrir que las monedas de Pedro I eran más, tenían más plata que las monedas de Enrique II. Sin embargo, Pedro I era el cruel y Enrique II era el caballero, así que el caballero es inflacionista. Eso va a ser un problema para los del Juan de Mariana, supongo, pero a donde voy es que descubre eso, se lo ves en la historia de España y se entera de que realmente hay que meditar este asunto, es bien problemático y tiene mucho que ver con nuestra capacidad de ser una sociedad, estamos compartiendo las obligaciones de la economía que queremos que gane en contra de esa otra economía, y eso tiene todo que ver con una política inflacionaria. Yo veo a Mariana más tarde, o sea, hay una serie de textos que va a objetar, que me va a poner en mi lugar. Bueno, empiezo con la historia de España, luego hay el bosquejo para el famoso Tractado sobre las Monedas que está en 1605 de moneta agregada a su Manual de Príncipes publicada en Maguncia. Eso para mí es fundamental remarcar porque Cervantes está escribiendo en esa época y conecta la teoría monetaria con la novela. Pero hay una serie de textos donde ves a Mariana cada vez complicándose la vida, investigando el asunto, y es lo que has dicho, que realmente busca la verdad, busca, se auto, se cuestiona, vuelve a pensar el asunto, objeta al impuesto sin el consenso político, pero a la vez reconoce que la crisis histórica a veces requiere una manera de generar fondos para mantener el orden social y eso implica inflación. Bueno, te voy a pasar el micrófono, León. Antes que nada, tú tienes un libro sobre Hugo Crocio y la influencia de Mariana en él y a partir de ahí en el resto de Europa. Te voy a pasar el micrófono, pero quiero que terminemos con alguna valoración en el sentido de las dos últimas intervenciones y en el sentido de lo que ha dicho el director del Instituto Juan de Marina Manuel Llamas del jesuita dando ejemplo de valor personal en defensa de la verdad y en defensa de la justicia frente al poder. Pues para ser súper rápido resuelvo el problema como en una novela que no te voy a decir nada a un español tejano de las provincias de Nueva España que somos compatriotas con una herencia cultural y un conocimiento mayor el tuyo probablemente de algunas cosas que el nuestro no un poco bromeando es sobre la historia de España que también si quieres respondo así como digo muy rapidísimamente a esta última pregunta yo creo que hay un final feliz porque Felipe III muere en 1621 y me ha parecido leer que a Juan de Mariana le nombra Felipe IV cronista real del reino o algo así que yo creo que ya lo había sido con Felipe II tampoco estoy seguro con lo cual pues el ciclo termina felizmente y la virtud se reconoce y bueno pues lo malo es que no puede disfrutarlo mucho tiempo porque a los tres años fallece ¿qué digo? bueno en la línea de lo que ha comentado y también la que acabas de proponer como valor a Mariana no se achanta para decir que nos estamos haciendo demasiado muelles que gran parte de ese esfuerzo económico se está derivando en placeres y comodidades que son impropios que si bueno hace una comparación con Roma muy interesante ¿no? y señala precisamente las mismas consecuencias es decir si nos estamos entreteniendo o divirtiendo o diversificando o apartando del orden debido y en lugar de bueno pues tener una preparación para poder defender el país y invertir en los medios necesarios para ello resulta que estamos buscando nuestros placeres vanos que son cada vez más y cada vez más caros y cada vez un camino un terreno sin fondo entonces hay que hacer un ejercicio de prudencia que es interesante porque la prudencia no tiene una medida exacta hay que buscarla en relación con las circunstancias pero sí que implica la moderación de las pasiones entonces Mariana a pesar del papel que tiene del reconocimiento que tiene y de los ojos que tiene encima no se achanta para criticar que no se están comportando como buenos gobernantes de los pueblos quienes en lugar de buscar el bien común están buscando otros bienes que no son tan importantes y habla de malgastar los bienes pero también habla de poner en lugares de gobierno a gente sin mérito pero que son amigos de familia de etcétera etcétera que es bueno yo creo que cuando estamos en una sociedad donde quienes gobiernan no son los que deberían hacerlo porque son los que tienen más méritos para ello pues al final acabamos en un círculo un círculo vicioso que acaba corrompiendo también las mismas instituciones y acaba como dice Mariana sumurgiéndonos en una decadencia y sobre todo en la ruina que yo no creo que sea solo ruina económica la primera ruina que empieza a haber es una ruina espiritual y de ahí vamos perdiendo hasta otras ruinas hasta la última ruina que es la económica pero Mariana es muy valiente y lo dice y precisamente por eso es muy bien Eric no sé si quieres hacer alguna valoración más cuando yo pienso en Mariana pienso en ese prólogo al tractado de las monedas cuando se identifica con Diógenes diciéndole a Alejandro que se quita de su sol o sea realmente arremete contra todo tipo de autoridad si no está de acuerdo y lo que dices es perfectamente no quería insinuar que fuese Keynesiana quería decir que tuvo una visión Keynesiana momentánea de la posibilidad de concebir la realidad según Keynes y hay dos Keyneses hay Keynes temprano queriendo salvar a Occidente y luego hay Keynes lo que hicimos en Norteamérica con Keynes que es volverle en manera de financiar nuestra corrupción la verdad es que no esperaba yo que acabásemos mencionando Keynes hablando del padre de Mariana así que muchas gracias porque me parece iluminador yo recomiendo a todo el mundo hay un artículo de Gonzalo Fernández de la Mora que se llama el proceso del padre de Mariana y es es muy interesante porque porque ahí se ve no sólo la personalidad del padre Mariana sino también lo que era la España de entonces y las ventajas que puede tener el hecho de que haya distintas jurisdicciones dentro de la justicia bueno pues yo creo que con estas palabras vuestras podemos terminar muchísimas gracias León muchas gracias Hidoya y muchas gracias Eric y a todo el público por atender esta tarde gracias Gracias.